Cambiamos de nombre muchas veces y al final decidimos, por el bien de la competencia, encontrar una persona con características similares al participante que el equipo naranja ya había elegido. ¿Quién será el segundo condenado? Es... Robbie. Muy bien. Regresa a tu lugar, Guti, y pasa de este lado, mi querido Robbie, porque necesito escuchar si te cae de sorpresa esta noticia y cómo lo tomas. Creo que de sorpresa no me cae. ¿Te lo esperabas? En parte me lo esperaba. Sabía que iba a ser alguno de nosotros tres. Sabíamos que uno fuerte se iba a tener que ir porque obviamente se habían dominado a uno fuerte, no lo íbamos a poner a una chava. Y pues, ni modo. Soy yo, ahora nos va a tocar competir del mismo equipo y pues se va a quedar el que se tenga que quedar. ¿Tú por qué crees que te eligió a ti? Pues, voy a creer en lo que él dijo. Muy bien, Robbie o Siris son los primeros dos condenados. Y mañana sabremos quién será él o la tercera. Descansen, senen rico y prepárense porque justo ahora comienza la experiencia Resistiré. Buenas noches. ¡Bravo! Bien, pues, ahí. Gracias, gracias. Vamos a calentar todo. Sí, sí, vamos a preparar todo y ya vamos a hacerlo todo bien. En platos iguales. Esta mierda no cabe aquí. ¿Cómo piensan que la voy a meter? ¿Dónde está sacarlo? Tenemos que meter los fajos. Tu cara de hueva de hoy. Qué cansado. Sí, deben para ir metiéndome en los calzones. Se me va a caer la briga, güey. Ni hambre tengo ya. Yo tampoco tengo hambre ya, güey. Es una pendejada lo que estamos gastando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Aquí son doce. Estoy muy molesto, güey. ¿Por lo de la fruta? Sí, estoy muy molesto. Médate nosotros. Médate nosotros. Yo no puedo ni chuparla. O sea, me agarré una pendejada así. Ni las vi, güey. No, es que yo la agarré y que no me lo comí porque no la había comido. Pero, güey, ¿para qué le andas jugando al vergas, güey? Con los que se acercaron y empezaron a oler. Les dije, güey, quítense de ahí, güey. ¿Qué necesidad hay de oler si no nos lo vamos a comer, güey? Oye, ¿van a cocinar las carnes? Aquí botan papas. Que no hay gas. Que no hay gas, no va a haber gas. Yo a alguien le cambio bicamela. Escucha, coger un tenedor y con el fuego de afuera enchufarlo.